El equipo argentino de antropología forense, EAF, que lleva a cabo una investigación independiente de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, reveló que los restos hallados y analizados hasta el momento no pertenecen a los normalistas. Desde el pasado 5 de octubre el EAF trabaja como perito independiente de las familias de los jóvenes desaparecidos, informan medios locales. Especialistas del equipo, que incluye a representantes de Argentina, México, Uruguay, Colombia Francia y Estados Unidos, participaron en el proceso de exhumación y examen forense de los 30 restos humanos recientemente recuperados en el Cerro Viejo en el estado de Guerrero, según un comunicado publicado por EAF. De acuerdo con los resultados obtenidos en el laboratorio estadounidense de Bode Technology Group, 24 de los 30 no coinciden con las muestras de la AN de los desaparecidos. Los otros 6 restos siguen siendo investigados y las conclusiones al respecto se harán públicas en un futuro próximo. Asimismo, los expertos del grupo también tomaron parte en la exhumación de uno de los 9 restos hallados en la localidad de La Parota Barra Cerro de Lomas de Zapatero, Iguala, y obtuvo la autorización para realizar el examen forense de estos restos. El EAF también participó en el levantamiento de restos humanos a orillas del río San Juan, en el municipio de Cocula. Hasta el momento no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las tres localidades mencionadas y los 43 normalistas, concluyó el equipo de expertos.